¡Que le compran! Pero viene más música, el turno de los compañeros Una, una más, ¿nos da permiso? Muchas gracias, muchas gracias Entonces vamos a tocar una Y entonces le damos el tiempo a los amigos del grupo desafío Vamos entonces, vamos a contrasear con la que nos pidieron Sí, está ansiosa la gente por escuchar esta canción De este muchacho que se llama Edu Santos Y él canta la canción más loca de los Master Cumbres ¡Se llama el pájaro loco! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro Ese muchacho parazó a mi hermana, a ese muchacho nadie le gana Ese muchacho parazó a mi tía, a siempre pa' la abuela mía No se le escapó mi vecina, quien parazó a la nena de la esquina No sé si me pensaba por su pía, y esa mujer lo policía De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino, de mi vecino, saludo, Grecia, una santorona que vive en la iglesia Es tan sinvergüenza que en el bolsillo, siempre tiene los falsos Le tira a mi prima y le tira a mi hermana, le tira a mi tía y siempre con ganas Muchacho parazó a mi tía, a siempre es así Y si no le tocas a mi preña, a mi tía De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro Ese muchacho parazó a mi hermana, a ese muchacho nadie le gana Ese muchacho parazó a mi tía, a si le trepa a la abuela mía No se le escapó mi vecino, de un parazó a la negra de la esquina No se sinvergüenza bajo a Sofía, es la mujer del policía De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro Me hizo, me hizo saludencia, una satorona que vive en la iglesia Es tan sinvergüenza que en el bolsillo, siempre tiene los cari soncillos Te tira a mi tía, te tira a mi tía, te tira a mi tía Y siempre con ganas Muchacho parazó a mi tía, a siempre es así De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro De mi vecino le dice pájaro loco, siempre buscando a la mujer del otro Y ahora sí, espero que ya, espero que ya, se cerró la fábrica Está bien, porque está de loco todo un tiempo Un saludo Ahora sí, muchas gracias Muy bien Habría que ya se cansaron Vivo portillano, escuchamos los aplausos Arriba te echa, chicao Eso Muchas gracias por estar aquí Vamos a tocarles un tema de nuestro listo nueve En la pantalla, en la portada de ese listo, muy importante Vamos a recordar al hombre de Lomerol Al hombre de Tabasco, dice el señor hermano Chico Chico Acá está este encuentro que se llama Los Ángeles Vamos a cantar Vamos Vamos a cantar 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 ¡Gracias! 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 La foto que faltó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El manicero! ¡Esa no la tocamos! ¡Esa no viene a nuestro repertorio! ¡Ya cayó! ¡Esa sí la tocamos! ¿Cuál? ¡La del vestidito rojo! ¡Ya cayó! ¡Claro que sí! Tequila con limón también la tocamos. No tocamos de ellos. No tocamos de ellos. Nada más tocamos de los Master Cumbia Solamente de los Master Cumbia Mande Quiere de Los Ángeles Azules Y la dama quiere amigos nunca Aquí la dama La dama que nos acaba de regañar porque la toqué Ella Amigos nunca quieren Veneno también de nuestro disco 9 Que tiene No tocamos la de Manicero Otra vez un pedacito El pescador Es lo único que lo sabemos Esta canción que nos pidieron del disco 13 Amigos nunca Si señor La señal Ahora ¡Vamos! 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 Cuando llegas sonriente Y me ofreces cubano Ruedan Ruedan Por el suelo Ruedan Lágrimas Ruedan 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 Como si te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos no, eso es una burla Regresamos a la luna guapachosa Se llama Jack Gallo Y el estudio es José Juan Hernández ¡Vamos, lunes! ¡Nacer tu Dios! Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos seguro Si recorremos hasta el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las dos Yo te voy a decir Y lo primero que pensamos Ya cayó esta palomita Ya cayó esta noche cena Pancho porque ya cayó Ya cayó esta palomita Ya cayó esta noche cena Pancho porque ya cayó Si recorremos hasta el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las dos Y algo caliente se le sube Y algo caliente se le sube Y lo primero que pensamos Ya cayó esta palomita Ya cayó esta palomita Ya cayó esta noche cena Pancho porque ya cayó Ya cayó, esa palomita, ya cayó, sabrosa chiquitita Ya cayó, esta noche cena pancho por mi ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita, ya cayó, sabrosa chiquitita Ya cayó, esta noche cena pancho por mi ya cayó Ya cayó, esa palomita, ya cayó, sabrosa chiquitita Ya cayó, esta noche cena pancho por mi ya cayó ¿Pasó? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita, ya cayó, sabrosa chiquitita Ya cayó, esta noche cena pancho por mi ya cayó Ya cayó, esa palomita, ya cayó, sabrosa chiquitita Ya cayó, esta noche cena pancho por mi ya cayó La negra Candelaria, la negra Inés, la negra Tomasa ¿Por qué no? La negra Chabela, te la tocamos Ya baila otra vez Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco a mi negra Chabela Me la llevo yo al parque Y después a bailar Porque solo ella me lima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la mano y los pies Busco, yo me siento contento Busco, yo me siento contento Y me salgo y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco a mi negra Chabela Me la llevo yo al parque Y después a bailar Porque solo ella me lima Con su linda sonrisa Que es muy linda en verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela compadre, Mírala como se mueve tan suave. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela compadre, Mírala como se mueve tan suave. Mírala como se mueve tan suave. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Mírala como se mueve tan suave. Mírala como se mueve tan suave, baila con mi negra Chabela. Ponte a bailar, ponte a gozar Estas son las fotos del principio Del lugar donde nos conocimos De nosotros solos y con los amigos Fotos que tomaste para divertirnos Estas son las de unas cantales Las de fin de año en aquel baile Fotos que tomaste para enamorarme Y las que me viste para no olvidarme Pero te faltó una foto por tomarme Cuando cruzaste la puerta y te marchaste Una foto de mi llanto De mi pena y mi quebranto Cosa que no tiene nadie Una foto de mis lágrimas cayendo Que revelen el dolor que estoy sintiendo Una foto que dejaste Un desastre que dejaste Una foto lamentable Esa que no tiene nadie Estas son las de un aniversario En el mundo donde las guardamos En fotos se dice Los mejores años Pero no hay ninguna de cuánto te extraño Pero te faltó Pero te faltó una foto por tomarme Juntos cruzaste la puerta y te marchaste Una foto de mi llanto De mi pena y mi quebranto Cosa que no tiene nadie Un desastre Un desastre que dejaste Una foto lamentable Que revelen el dolor que estoy sintiendo Una foto que te hable Un desastre que dejaste Una foto lamentable Esa que no tiene nadie Esa que no tiene nadie Esa que no tiene nadie Ahora Y esto es tuyo José Cueva Hernández Salve el momento ¡Vamos, empe! ¡Más el cugado! Si vamos de placeros O vas a trabajar Ropa muy entallada O que a ti te gusta usar Yo sé que te fascina Que los chavos te vean De que te les antojas Algunos se marean Sabes que eres bonita Todo te queda aquí Tú siempre estás luciendo como mani Y lo malo que tú tienes Es que eres muy coqueta Que hasta parece el tráfico Si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Querida chula Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Y eso es el tráfico No hay más nada más ¿Oíste? Si vamos de paseo O vas a trabajar Ropa muy entallada A ti te gusta usar Yo sé que te fascina Que los chavos te vean De que te les antojas Algunos se balean Sabes que eres bonita Todo te queda Tú siempre estás luciendo como mani Y lo malo que te pienses Que eres muy coqueta Que hasta parece el rato Si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Si el patrón Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Chamos de diopo Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Aquí Camargo Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Y lo ponemos para el puerto De la cruz Eso, muy bien Que siga la rumba Que te quede tu maratacida Niñas Ahora vamos con un tema Leonardo Escucha bien esta canción Escucha bien esta canción Al caballero que pidió La foto que faltó Y todos los hombres Que traen mujer Pongan atención La mujer Es como la teja de sí Como una lámina de sí Ahorita con los nortes Con los vientos Con las aguas Con los aires La lámina de sí Quiere que está bien clavada Y la mujer es así Porque si no está bien clavada Se te va a volar con mi vecino La teja de sí Oye compa Y si te escucha mi consejo Calla tú La mujer y la teja de sí Terencias no parecido Si tú no la clavas bien Se te vuelan con el vecino La mujer y la teja de sí La mujer y la teja de sí Terencias no parecido Si tú no la clavas bien Se te vuelan con el vecino Te digo Clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien Se te vuelan con el vecino Oiga, le estoy un consejo Tente cariño a su vieja ¿Por qué le puede pasar lo que le pasó a la teja? Que si no está bien clavada Lleva el viento y se la lleva Que si no está bien clavada Lleva el viento y se la lleva Por eso clávala, clávala, clávala clávala, 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 clávala Oye lo viejo Clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien, se te vuela con el vecino Oye, y clávala bien, échale bien clavín La mujer en la teja de zinc tienen siendo parecido Si tú no la clavas bien, se te vuela con el vecino La mujer en la teja de zinc tienen siendo parecido Si tú no la clavas bien, se te vuela con el vecino Y por eso clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien Se te duela con el vecino Oigan les doy un consejo Tengo mi cariño a su vieja Porque les puede pasar Lo que le pasó a la teca Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Y por eso clávala, clávala, clávala Clávala, 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 clávala Bien, te digo clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala bien Si tú no la clavas bien Se te duela con el vecino Leonardo Súbele mi chaleón Y por eso clávala, 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 clávala Bien, te digo clávala, 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 clávala Clávala, clávala, clávala Si tú no la clavas bien Se te duela con el vecino Y por eso clávala, 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 clávala bien Y por eso clávala, 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 clávala bien Si tú no la clavas bien, se te vuela con el vecino Y para todo el sureste, que puro sabor Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No estaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba venga Pero dígándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos de marchón Tenía dueño Tenía dueño ¡Aquí no! ¡Opa! ¡Oye, oye, 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 oye Soy de una punta manierera ¡Oh! Pasas sufrida, señora, cuando me acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mis penas Te hace sufrida, señora, cuando me acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mis penas ¡Oye, oye, 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 oye Y eso es, oye, 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 oye Y eso es, oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba muelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Pero dígándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Y todo lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe la cañeta! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Dímelo! ¡Esto es! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Oye, oye, oye! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Eso! ¡Se van a aplaudir! ¡Ya estamos en la recta final Que bailó, bailó! ¡Estamos a punto de despedirnos! Ven, mujer Ven, mujer Quiero decirte Que tu amor Es fugaz e inseguro Voy Como el agua en las manos Y se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Mi pasión Este amor Que yo siento por ti, mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que te puedo amar sin reservas Pero rogar jamás ¡Es pa allá! El amor El amor No es Esa El amor ¡Fuego! Para ti, hermosa Yo fui creciendo entre mis aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador, tócame esta canción De triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gustan hoy Cancionero, canta esta canción Edito estoy Cancionero, canta otra vez Que quiero recordarla Ahora Ahora Tumia, tumia Tumia Ramonet Tumia, tumia Tumia, tumia Tumia, tumia Tumia Porque cuando te miro en la pantalla Yo me siento Que se terminan todas mis penas y sufrimientos Y cuando escucho tu risa de modelo Me siento en el cielo Y en leve suspiro despierto Y se terminan mis sueños La modelo más bella Eres tú Lo mejor de mi vida Eres tú Siempre la preferida Eres tú La modelo más linda Eres tú ¡Fuego! ¡Master! ¡Fuego! Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te ha enseñado el arte de amar Dime tú por favor Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Me estoy preparando ¡Fuego! Este bandito Te lo vamos a tocar ¡Ahora! Te estás entrando A la dimensión Del sabor ¡Fuego! Acuariana En la escuela del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Me estoy preparando ¡Ahora! 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 ¡Fuego! ¡Ahora! Sería mi puto, mi puto, buena mano. Muy complacido. Muy complacido. Oye, que el precio iba a pagar otra hora. Nada, mentira. Nada, mentira, mentira. Vamos a ponerles una más para despedirnos. De nuestro disco 13 se llama El Pescador, hoy la tocamos. ¡Saúl! Y para todo el sureste, ¡puro sabor! ¡Paste! ¡Puñal! Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de barequete, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del mar, del pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores Con su carga para vender Al pueblo de sus amores Donde viene su querer Esta jubia que se llama El alegre pescador La confusión de mañana Una mañana de sol El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene cordona Solo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Y este mandito Que lo tocamos Ahora, ahora, ahora Y a bailar con unas teclas De Toñito Varela Oye! ¡Gracias! 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 ¡Más bien!